Digo que atribuyo mi insomnio al exceso de trabajo. Yo soy un hombre que se ha hecho a sí mismo. ¿Y por qué se hizo tan mañosito? Vivo con angustias y con dolores. Ah, pillín, sin guangüenchón. ¿Y por qué vive con las dos? ¿Viva con una y deja a la otra? No, no es eso, no. Es que tengo miedo a enfermar. Voy de que en te hablo es imaginario y real. Puede que sea tu padre, vecino y llame a tu portal. No habrás porque habrás escuchado que un criminal es el más original para buscar tu final. Se resume en quitarte lo poco que tienes. Vienes a presumir de bienes, esos tienes sin ideas en sienes. Debe salir mal en fotos, si soy fea me escoto, nene. Pa' conseguir lo que sea, me fruto, frene. Piensan que son estos, no los reotros. Que de gracia a gracia solo le ocurren a otros. Moderno muermo, mejor parecer pa' aquí vermo que estar bueno y parecer enfermo. Lorbe es un yermo donde nadie auxilia. Una mujer pide dinero, su familia es lo primero porque el sueño no concilia. Le echa una moneda, un cardiólogo. De su diálogo te haré el próximo prólogo, monólogo. Histérico, es saber lo que es tener que mentir al médico. Patético, pero chico, es verídico. Ayer fue no pagar la hipoteca. O te matan por no poder pagar la receta. Histérico, es saber lo que es tener que mentir al médico. Patético, pero chico, es verídico. Ayer fue no pagar la hipoteca. O te matan por no poder pagar la receta. Me parto, lloro, me parto. Le di el acto, insonfato. Al segundo, un segundo infarto. Exacto, mi olla se ha debao. El muelle es plantao. Entrancao, que cacao por un bocado. No entrancao, wow. No podía mentir ante la situación. Me confiesa, solo sé la habitación. Que dos son por decisión. Mesos sin tomar la dosis, provocando una trombosis. No cuidar la prótesis. Aún así, el va a misa. Por su mujer y niño no le quitan la sonrisa. Aunque le saquen todos los piños. 400 euros, la ayuda extraordinaria. El tratamiento, costaba más de 100 hectáreas. Vendió azúcar y cero en la cartilla. No sumemos lo que ya. O comemos, tomo todas las pastillas. Sin halagos, llora halagos conmovedor. Pero es fuerte ante la muerte o algo peor. HISTÉRICO Es saber lo que es tener que mentir al médico. Patético, pero chico, es verídico. Ayer fue no pagar la hipoteca. O te matan por no poder pagar la receta. HISTÉRICO Es saber lo que es tener que mentir al médico. Patético, pero chico, es verídico. Ayer fue no pagar la hipoteca. O te matan por no poder pagar la receta. Hoy he tenido que decirle a una paciente con infección VIH que el tratamiento no podía ser financiado por el Cachalo. Que si lo financiaba, pues lo financiaba el hospital. A mí no me gusta. Esto no había ocurrido en una vida. LORDI SAID NIKER 2014 NECROJOKER EDIFAMILY Ofensiva lírica Va por todos ustedes Granada EDIF Almacete Zona, zona, zona sur 2014 Subes o te bajas Aquí estamos, tío Vendiendo el alma al diablo Va por los grandes rapas Por el yo que va por el pipo Para todos esos que están ahí en mi equipo Porque algunos me ven como ejemplo a seguir Lo vamos a debatir Nos vamos a divertir Cuando soy la razón No debatir Sabrá que batir Y échale huevos porque los hay que batir No te vas a divertir Te voy a partir No es vivir en la cárcel Chungo como el cárcel No salgo chungo en el cárcel Pregunto al verte Sobre la mierda Que sueles verte Mi primera ponlo la guardé en la funda del valle encantado Quedó traumatizado Mi primo el año pasado Mi primera letra La grabé con ofensiva Trensí separado Dos a la deriva Kugiri, pinchar y corta Lo llevo en el corazón No te explico La razón No es por vocación Quieres mejorar No lo tomas A vacación No es una opción A tomar Es la perdición No me cuelo Lo cuelo Mi madre tirada en el suelo Duelo policías dándome consuelo Cruelo Si pasó no protesto No me hablando Hablando texto Ni temblando suelto Un gesto Modesto, honesto No creemos el centro Descontento Arrastramos eventos De atención sediento Sentí que salí de un agujero Podría empezar de cero Qué triste Abrí tu monedero Te fuiste Tal que me enteré Que te moriste Me compré el videojuego Que siempre me prohibiste Pero antes iba en el express del estrés Pagando el pato Esperando tres noches en un orfanato Por cada movida Me quitaste una vida duida Dicen que caíste de sida Descuida Diré la verdad Aunque no pueda perdonarme Preferiste morirte la droga A cuidarme Comisario ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿O quitar reina Sofía de Murcia? La mujer aparentemente ha sufrido una sobredosis El niño tendrá hambre Que se encarguen los asuntos sociales Qué lástima Tan joven la madre ¿Qué pasa mamá? Despierta Pito De hecho No le digas nada a la buena No es cuestión de un gatillo Ni montar un engaño Yo tenía una nueve No, nueve eran mis años Quiero asumirlo Era un chiquillo Sencillo resumirlo Sin hacer un estribillo Lleno vacío Sensible corazón partío O más insensible que el capullo de un judío Palabras de plata Sonando a lata No me creo Francia y nada Escribo porque nunca fui a psiquiatra Por dentro Me van a glorio Solo rodeo entre tanta gente En el tanatorio Tu último aliento Fue mi escarmiento Solo me arrepiento De no ver lo que arrastra Vas por dentro Empírico Leo Pero no leo el Zodíaco No me hagas caso Soy un médico Onírico Vaya Me dejaste a los once Con medalla de bronce Me llevaba a jornada Que rique ponte Que rique ponte Solo quiero que me beses Besarme entre tus brazos Y que al caminar nos bese Darme cuenta de que fallo Y que me levanto Solo quiero que me beses Besarme entre tus brazos Y que al caminar nos bese Darme cuenta de que caigo Y que me levanto Nacido en Venezuela Ella es la mujer que con las garzas danza Por las estrellas de la libertad Me enseñaron a volar Niño bien guiado Entre fortuna Nunca faltó el van En el crecimiento de este barrio Revolucionario De pequeño un clasco Atrapado entre las regas Del piso de mamá En el vecindario Claro La vida iba así Feliz Como una perdiz Un niño que crey Siento Sigue aquí Aquí Sigue en pie Sigo en pie Aquí estoy Así lo es La vida continúa Fue con ella En España Y me despido La callamante mía fue La callamante mía fue Solo quiero que me beses Besarme entre tus brazos Y que al caminar nos bese Darme cuenta de que fallo Y que me levanto Solo quiero que me beses Besarme entre tus brazos Y que al caminar nos bese Darme cuenta de que caigo Y que me levanto Solo quiero que me beses Ser un bebé de meses Que el cariño estrese Solo quiero que me beses Porque no me meces Y te dejas de me mezo Estásido a pie de acera Sin nada en la cartera Sigo en la cantera Jugando en tercera Ahí fuera el camino Pinto No ando a sprinto Me confunde Y funde el laberinto Sabe estela Quítate la idea de coser Belleza en tu cabeza No en un neceser Sabe estela Quítate la idea de coser Si eres florero Un florero Vas a perecer Previa adolescencia Sientes que fracasas En decadencia La pagas en casa Tu conciencia repasa Esta calor Nunca la abraza Ama de forma necia La suerte es escasa Solo quiero que me beses Besarme entre tus brazos Y que al caminar no pese Darme cuenta de que fallo Y que me levanto Solo quiero que me beses Besarme entre tus brazos Y que al caminar no pese Darme cuenta de que caigo El que me levanto Se abrieron nuevas vueltas Y por tres Nuevo comienzo Y ya Me encontraba en mis tres La veo cortao Calabartia Verdi la fe Como infantil De bienvenida a vida Vaya movida Así comenzó a estar en otro país Confundido pero feliz Con maltratos Que daría un papi Que era un parias Que tan solo haría Jamás va a pensar Si es que en su nube Que consumía privada Vaya de semana Rila y a saber que más decía Sobre mí Mientras se defendía el marica Y que era un niñatín comprendido sin más Esta era mi lucha y mi misión avanzar Todos tenemos una historia que contar Una peli que montar Una lucha que afrontar Todos dadas 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 Todos tenemos una historia que contar Una peli que montar Una lucha que afrontar Carcelo, carcelero Siempre hay un pero Al asunto no le quites hierro chazarrero Eh, tío, ¿qué pasa? Eh, ¿qué pasa, no? Pues nada, aquí más que más Macho, ¿te has enterado? Que han subido la nueva multa, tío Que se me he enterado un 300% Vaya, vaya ¿Y el chuchillo qué? Uh, arma blanca, arma blanca ¿De quién es la droga tan? ¡Madre mía! Yo te lo cuento, tío Ven, 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 mira Te diré, te diré Te diré Porque lo fuman en todas partes El tabaco pa' matarte de mi saco A saco médica Les lo tira La satira Tranquila, sin tira Sano como el gusano del tequila Mi nación ahí con el mal polémica Mi cañón atenta contra la salud pública Mercado estudiado, custodiado Con sumo cuidado Con sumo sumo liado Ya que el Estado Va a echar la culpa a la mota Amargo como la pota No tiene ni jota en este idioma poliglota Hay un respeto completo de palabrotas Busco la copa, no sé dos pa' cuál aletra Ponte una malla, no lo entiendes, te callas Por y fuma tendrán que darle más medallas Hay quien andando se desmaya Por correr sin calla Si te falla, ¿qué le pones? Dale ¡PALLA! Yo te diré Porque lo fuman en todas partes Me quedo hasta tu parte del pastel Ven a mi parque Mejor grande que pequeño Más cargado no está tu reño En el salón o en el baño Fuman de un puñá de años Asumo, fumo, subo el humo, subo a THC No me das uno, ni son, ni agordo, morbo por dos pies También contigo yo, solo con el que sea No hay problema más liar a diario Y menos verborrea Pimador de mierda, tanto bello Aquí se salvan los otros camellos Y chino en uno de ellos Yo con puta esto no es oro Si me timas bajo al moda Hasta Golun con su tesoro Es menos timador que no Son remedios naturales No acabamos nuestras fosas con Las fosas nasales Fumar de cara, más cara Sufren de arnes y aquetara No voy a la iglesia pa' que vea mi cara Suena a plato punter va del sur Fumar más rápido No rechazo cogollazos Dame tiros, no balazos Dos canutos, un enlazo Estingalías, un equipazo Con la L de Guadlof en un coche hecho pedazo Asumo que consumo te extraña Porque beba cerveza, no soy la caña No hay mano que meza la cuna Mejor ser perro flauta que rata Voluntad de una Te diré porque lo fuman en todas partes Mil euros de multa no van a pararte Te diré porque lo fuman en todas partes Ser can el can para registrarte Te diré porque lo fuman en todas partes Pintas distintas van a delatarte Te diré, te diré, te diré, te diré Te diré porque lo fuman en todas partes Mil euros de multa no van a pararte Te diré porque lo fuman en todas partes Ser can el can para registrarte Te diré porque lo fuman en todas partes Pintas distintas van a delatarte Te diré porque lo fuman en todas partes Te diré, te diré, te diré Preguntan desde pequeño ¿en qué vas a trabajar? Que algún día de la nube te vas a bajar Puede que ascienda, juegue guatienda Puede que pase la vida en una tienda Puede quejarse del sistema por sistema Suele hacer más el que quiere que el que Eso me duele, de quince hay un lote Huele a sucios culos escotes No llevan carne, mucha carne en el escote Haciendo RAP por un tubo escape Sin competir un bensil me dio un síncope Apertí en el aire, no se dibuja Transparente, brillante, no te flote cual burbuja Nervios de café, para tu jefe gafre Nobras, la hora se te cobra, veneno de cobra Recorriendo sus venas, tus penas Animal sobra, zozobra, manas de maniobra Aspiralo alto, protagonista Pendiente de mi salto, como un trapecista Por sin pacto, contra el asfalto Arte como artefacto, ensalte Mi arte de estar en el palco Dejar de parlar de Sion, apalancar el sillón Sin fatiga, vivir es escribir tu guión No te dejes migas, allá donde sigas Hay un gorrión o hormigas Supón que tu cupón es un copón de ortiga Ahí fuera hay un mundo que se te describe Cuando no sepas lo que hacer, vive Ahí fuera hay un mundo que se te describe Cuando no sepas lo que hacer, tío, vive A veces paso hambre porque me los pincho a los fakir Cuando la mente no se cae a como me voy a dormir El remordimiento te va a mentir Para dejarte de herir Aún así no se van a ir Muévete si el miedo paraliza Nada lo garantiza Problemas grandes, una gran sonrisa Dolores estomacales Acabo la copa, 5K No acabo mi fosa con las fosas nasales El estanco es el estanco del dinero corriente El banco del parque y cada día el de más gente Dejarás de estar animado viendo dibujos Ya no tendrás tanto antojo y lujo Temo un toque de realidad a las demos Si de raza no se puede vivir, de lamento menos Precio, necio, crecio en mi nación Paso prenda No hay protección oficial de tener vivienda Si te dice que ha sido el que mejor la ha tratado Está claro, ella te ha dejado No lo entiendes, si te desvives Le das lo que pide Miente, no eres el pibe Te sientes un detective Niña está tierna, solo fuiste un antojo Los abriste cuando ya sus piernas Ante otros ojos Intentar ser amigo, digo Meter la pata No muere el mata Y no es un cubata Pasado el mismo tiempo sin ti Que juntos puedo reescribir sin revivir En frenes y a disgusto Le das un beso por no quitarle el tapón Me ver cierra herida Mis plaquetas van de botellón Papi, si ella no fuera un pipón En el fondo te ves frágil Viejo y un puto fondón Letrisa, no a la altura de las palabras Cuando huye, destruye El camino que labra El mar se descontrola Hay mil veces suelar Mil veces más peces Y sirenita tiene cola Hay que por no tener canutos La pasa canuta Y otros cásados Cansados pasados Se van de puta Hoy ya no me molesto En comprenderla Prefiero ser víctima De la injusticia A cometerla Y tú, ante tu actitud No es que vaya de gurú Las chicas de virtud No las encuentras en Madrid Ha si, te lo agradecen a estar en mi habit No es que vaya de gurú No al perdón No es que vaya de gurú No es que vaya de gurú No es que vaya dequellen A un pelón de esperación, abre la boca bien, por si fuera la valla o te quedes sin cien Medio loca, sin medios de coca, sin remedios se frotan, época en romana se evoca Maniaca, queretra, emiletra, aprodisiaca, hermanita, manita, maniata Gata, gata, desata, creo que van de creo pa' atrás, complejo de cangrejo voy para atrás Leña, cañaca, las dejo en taca, taca, los pelos mi tranca, los perros se atranca Tocan volarnos de petanca, no tengo quejas, parece un huracán de te, de teja Condón roto, ni tan poco, ni tan potro, en su lecho la previa y echo culpa a otro Me cubres con tu sube de vaca, viva, si eres viva, flaca, chamaca, atractiva, mi estaca Tompe el corazón de la chupa grande, mi esperma ataca, ofreciendo carne Se me enfoca, enfoca, su boca en el roca, y con un balón se toca, punta con punta de broca Más malas damas, su fama, difama en la cama, más maladote que dio mi mamá La que se avecina, derrama, comedor y basura de contenedor Pero mientras acuchillo sin tenedor La machacala y haga, y un bote de guagapaca, su chichichihuacá Pupo yaca, bote de laca de marca blanca, colmo pero tumbao como una maca La machaca y haga, y un bote de guagapaca, su chichichihuacá Pupo yaca, bote de laca de marca blanca, colmo pero tumbao como una maca Comido menea, tucinea, no estamos elote Desancho tu cintura, comido cipote Exterior, puede que divasadores En el interior buscan canes ganadores Chiquilla, me da palo hacerte a silla La mujer de tu sueño, una pesadilla Se me acercan, cercan, espero un mordisco Tu fe de sufren, de hernia de disco Era pela, cuando sella el tiempo se congela Más sutil que el máster de una vela Tuyo, soy el murmullo, de flor en flor Tú de capullo en capullo, reen sin rencor Las malas damas, su fama, las tu amas en la cama Más malados del que dio mi mamá La que sea vecina, derrama Comedor y basura de contenedor Pero me entraza cuchillo sin tenedor La machaca los jackas Y un bote entre guaca-paca Su chichichi guaca, mi boyaca Bote de laca de marca blanca Colmó pero tumbó como una maca La machaca los jackas Y un bote entre guaca-paca Su chichichi guaca, mi boyaca Bote de laca de marca blanca Colmó pero tumbó como una maca Música Música Gracias por ver el video No quiero que penséis que es solo una película, un proceso que convierte electrones e impulsos magnéticos en formas, figuras y sonidos No, escuchadme, estamos aquí para hacer una hendidura en el universo Si no, ¿para qué íbamos a estar aquí? Estamos creando una conciencia nueva, como un artista o un poeta Así es como tenéis que verlo, estamos reescribiendo la historia del pensamiento humano con nuestro trabajo Somos únicos para acabar iguales, para acabar tu tumba Reflejos sin cristales, letales, los cuales lo marca mi muñeca Donde lo bueno ataca y todo el mundo peca Por tener ahorros en la libreta, donde escribes lo que te gastas en porros y discotecas Como un poeta, si tengo un hijo le voy a enseñar esa trabla Solo hay que rebañar la ley seca, desborda arcas del estado Mientras legalizar la hierba lo lleva un interesado Consumismo de murtas, consumismo cinismo Preguntas, no hay manetismo entre juntas Verdad y telediario, policía o adversario, educación o calvario Todo es innecesario Sin y movo a la juventud, la crisis, este mata, bula, bula y tú te teme Pero tú, se me es sincero, el miedo es pionero El amor se compra con dinero, pero quedas cuero Vergonzoso, tú crees que querer es ser celoso Y ya que el pelo de la otra es más hermoso Que no nos pongan etiquetas, pero nos medimos por la altura Estudio polla y tetas, super atleta El ego se fue, fue, devastador Fuego, si no eras de juego, lo dejamos topa luego Hay madre que te parió, siempre hay un problema sanitario De salario, que cojones, ovarios Valoras a tus papis cuando lo eres Todos los ves gris, flipo en colores Ni de granada, ni de gym El perdón llegó a su fin, porque solo luce como comodín Todo gira, basta de contar mentiras tras la ira De ofendernos y nos mira, anda y tira La verdad, ya no tengo miedo Estoy aquí para reescribir Estoy presente, no lo quiero Poderlo escribir, poderlo sentir Al fin Podrino Para marchar el camino La verdad, ya no tengo miedo Estoy aquí para reescribir Estoy presente, no lo quiero Poderlo escribir, poderlo sentir Al fin Podrino Para marchar el camino Me mido con el metro de la inexactitud Muerte y destrucción sin pulcritud Mi cruz Hay quien la limosna la gasta en vicio Hay quien comedores sociales le pega al servicio No pretendo ser moralista Protagonista En el de mira y punto de vista Olvidando que el poder de la palabra está en el aire Y aire como una bendisca Alístate, vístate, nada no sé ni por qué que te den Fuera de estas fronteras no se le den ¿Quién te manda? ¿Quién te manda a meterte donde no te llaman? ¿Piensas cuando tu pelotón corre en llamas? ¿Quién te manda a salir hoy de la cama? ¿Piensas cuando te roban dos veces en una semana? ¿Quién te manda? ¿Eh? ¿Quién te manda? ¿Qué? Si todos desaparecen como Clarken Ante los problemas no aparece ningún superhombre en la escena Lo solucionamos dando pena Hoy en día lo que falta es valentía Palabras con peso deberían partir tus encías ¿Te pensarías cuando escupir? Perdón Pedir Medir Para sin daño herir Sin mentir Aún así nos vamos de rositas Negando la mano al que la necesita Progresita En manifestaciones Actuando en ocasiones No cree O que funcione Reyo de represiones Pecadores de hombres De la religión Los visten de marineros Para la comunión La vida es un contraste Moja puta si tu vicio es arrodillarte Voy a mostrarte Modestia parte Quien parte el arte Salte a tu ventrículo En si no es un ridículo La verdad ya no tengo miedo Estoy aquí para reescribir Este presente no lo quiero Poderlo escribir Poderlo sentir Al vivo Para marcar el camino La verdad ya no tengo miedo Estoy aquí para reescribir Este presente no lo quiero Poderlo escribir Poderlo sentir Mi amigo Vino Para marcar el camino ¡Suscríbete al canal!